ya regresamos este venganse por acá chaparritos wolfie cómo te portaste a ver cuéntame no te escapaste verdad es que ya no me puedo escapar porque me pusieron ese hilo vete 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 a llevar a estos en anillos espaciales se me escapó el otro la vecina está aquí la vecina va a salir muy bien no lo dejé hacer pipí al vitor pero comento ese carro va a salir y la vecina está distraída y estos son medio distraídos así que distraídos y distraídos pues puede haber un accidente aquí estamos está bien no se escapó y dónde está el Drupis, Drupis, es que tú estás bien pequeñito y tú también me preocupa que te escapes y recuerdan que tenía un agujero por aquí y fácil Drupis hubiera escapado por ahí si aún no te hubiera abierto, pero bueno ya qué bueno que lo cerramos y qué bueno que el Wolfie está bien, espero que no se haya puesto muy intenso cuando me fui, no lo pude ir viendo por las cámaras, digo sí puedo, pero o cuido la manada o los voy viendo la cámara, así que pues no supe cómo se puso, espero que no se haya puesto tan intenso, así que todos tengan un buen día, me encanta el buen Wolfie, todavía lo veo medio flaquito y pues no se ha querido recuperar, no sé si les dije o no les dije que está tomando su antibiótico otra vez para Lerlichia, aquí lo tengo, tengo que darle 30 días más y si ven un desastre en mi casa es porque el Drupis estuvo toda la noche sacándole el relleno a ese perrito, hola Drupis, ¿verdad quién fue? ¿quién hizo las travesuras? ¿quién? ¿quién? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? fui yo, fui yo, estuvo toda la noche sacándole el relleno a este perrito y jugando con él, ¿verdad? es un perrito, ay ya se lo quitó el Wolfie, Wolfie también te gustan mucho los juguetes, a Wolfie le gustan mucho los juguetes, ya se lo quitó Drupis, pero bueno amigos, que todos tengan un buen día, les deseo lo mejor para el día de hoy, un excelente inicio de semana, ojalá que tenga una semana llena de trabajo, llena de bendiciones y de amor para todos, amor perruno, si amor perruno, si así que ya soy mi perruno